Depende de ti El canto de mi vida Que se cierre mi herida Hoy depende de ti Que muera el dolor en mí Que mi vida tenga una razón Que sea feliz Mi corazón Hoy depende de ti Hoy depende de ti Comprende Que puedes todavía Alegrar A esta realidad Mata en ti Todas las dudas frías Que si dejas tu error Aquí me vendrás Depende de ti El canto de mi vida Que se cierre mi herida Hoy depende de ti Que muera el dolor en mí Que mi vida tenga Que mi vida tenga una razón Que sea feliz Mi corazón Hoy depende de ti Hoy Hoy depende de ti Comprende Comprende Que puedes todavía Alegrar A esta realidad Mata en ti Todas las dudas frías Que si dejas tu error Aquí me tendrás Depende de ti Depende de ti Depende de ti El canto de mi vida Que se cierre mi herida Hoy depende de ti Hoy depende, depende de ti Hoy depende, depende de ti Gracias por ver el video